Música Tiempo a su favor es una propuesta que nos acerca a la meteorología pero desde otras facetas que no son las habituales lógicamente es un programa que tendrá pronósticos meteorológicos se llama pronóstico extendido porque salimos una vez a la semana y de una semana a otra lógicamente las condiciones pueden variar mucho máximo cuando estamos en temporada ciclónica tendrá su pronóstico pero tiene un grupo de secciones que acerca a esta ciencia a trabajadores, a sectores de la economía, incluso a las amas de casa a todos aquellos que aman la meteorología o se interesan por ello según las condiciones, según los parámetros de la meteorología por ejemplo las fases de la luna, las mareas se dan informaciones muy importantes para pescadores para obreros del sector agrícola o sea cuando es más factible cultivar ciertos tipos de cultivo cuando es más factible pescar, cuando talar los árboles o no en dependencia de las condiciones meteorológicas también tendrá secciones de curiosidades meteorológicas y algo de historia porque como saben somos un país tropical afectado por huracanes, por ciclones y siempre habrá también un toque de historia es una idea original del licenciado, del joven licenciado Álvaro Pérez Senra, colaborador de nuestro canal y está apoyado totalmente, lógicamente por el Centro Provincial de Pronósticos esperemos que sea el agrado de los televidentes y ojalá pase más allá de la programación de verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!